¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? En la nueva costumbre a través de YouTube en vivo, soy tu amigo el servidor Pepe Forte en este programa que se llama El Ático de Pepe. Bienvenidos a la segunda y parte final del tema que iniciamos ayer. Vamos a terminar hoy este programa interesante, histórico, dedicado al atentado a Heidrich. Así que vamos directamente al tema, una vez que me han presentado. Y por supuesto que sí, como siempre, aún en los primeros minutos del programa, pues quiero agradecerles a ustedes, como siempre, la sintonía, que están mirando el programa planetariamente, galácticamente, donde quiera, gracias a la magia de YouTube. Y también, por supuesto, pedirte gentilmente que te suscribas a la cuenta de Pepe Forte de YouTube que le des like al programa, que toques la campanita, a ver qué otra cosa más. Ah, por supuesto que comentes, y como siempre sabes, no solamente estaré reflejando los comentarios, sino que además los contestaré al aire aquí contigo, y también los contestaré, pues, escribiendo lo que vayas escribiendo ahí exactamente. Y también tengo que, pues, naturalmente, tengo que darle las gracias, esto es para mí muy importante, pues, quiero poner un aplauso especial aquí, teniendo en cuenta que se trata del atentado a Heidrich, en este programa interesante, pero, por supuesto que quiero darle las gracias a la ejecución técnica de mi esposa, que la acabo de sorprender ahora ahí, un aplauso para ella, a Millie Forte, la acabo de sorprender en este momento con ese banner, que le estoy dando crédito, porque mi esposa, la que está ponchando ahí, pues, como si fuese una magnífica, lo que es una magnífica directora de televisión. Así que nada, señores, el equipo completo, un equipo de dos, y ustedes, sin los cuales este programa no podría ser posible. Bueno, vamos directamente ya ahora al tema. Terminamos ayer el programa en la narrativa, y hoy vamos a terminar, por supuesto, que la historia, en el momento en que estos patriotas, recapitulando el programa, se trata de la historia del atentado a Heidrich, este jerarca nazi-alemán, que estaba martirizando a Checoslovaquia, en esa época de Checoslovaquia, una vez que Hitler estaba en el poder, esto fue en el año 42, y Hitler, una vez que invade Polonia, y con eso desencadena la Segunda Guerra Mundial, el día primero de septiembre del año 39, lo que ocurre es que Hitler lo que hace es que a Checoslovaquia la fragmenta y la convierte en dos protectorados, Moravia y Bohemia, al frente del cual pone a este señor, que era un carnicero, que en cuanto llegó comenzó a aterrorizar a la población checa, y por tanto, el gobierno en exilio checo, que se encontraba en Londres, con miembros de la resistencia checa, que se encontraba también en Londres, gracias al servicio de inteligencia británico, preparan este atentado, este atentado contra Heidrich, en una supuesta, te digo que supuesta, te voy a explicar, porque te voy a explicar ahora una supuesta coordinación con la resistencia interna checa, y en qué terminamos ayer, en el momento en que una vez establecido todo este sistema, este comando, que iba a ser el atentado a Heidrich, en Praga, o donde tuviese lugar, donde pudiesen hacerlo, pues salen volando desde Inglaterra, en el sur de Inglaterra, un avión británico, un bombardero pesado, un Hanley Page Halifax, y con una tripulación total, veía 15 hombres en este avión, el avión sale ya de noche, a través del Calán de la Mancha, y terminamos anoche el programa, en el momento en que estos patriotas checos, a través de paracaídas, saltan del avión, y caen en territorio checo de noche. Ahí terminamos la narrativa de anoche, vamos a retomarlo en este momento, para darle punto final. Los 15 hombres que estaban a bordo entre la tripulación y este comando, pues este avión sobrevoló la costa francesa, saliendo de Inglaterra, volaron al área de Lecrotó, o Lecrotí, dispensa mi acento francés terrible, se dirigieron hacia Darmstadt, eso es en Alemania, y sobre las, a los 42 minutos, o sea, 12 y 42 minutos de la noche, de la madrugada, sobrevolando territorio alemán, para llegar a Checoslovaquia, este avión, no vais a creer, esto fue, toda esta operación fue extremadamente riesgosa, este avión tuvo que tratar de escapar de casas alemanes, logró hacerlo, si hubiesen derribado, esta operación comando se hubiera demorado mucho más, de manera que ellos terminaron saltando, había mal tiempo, había nieve, saltaron, llegaron allí, y el avión regresó, igual también tuvo que enfrentar otra vez casas, y tuvo que enfrentar además fuego antiaéreo, directamente desde Alemania, pero el avión finalmente, este avión sin parar, ya sobre las 7 y 20 de la mañana, estaba sobrevolando la costa francesa, y terminó otra vez, aterrizando en la base de Tangmere, el aeropuerto de Tangmere, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, a las 8 y 19 de la mañana, habiendo dejado este comando, ya que saltaron en paracaídas. Después que saltaron estos hombres en paracaídas, lo que venía a continuación, era como estaba comentando ayer, era dirigirse hacia Praga, también estuve contándonos, que a consecuencia de mal tiempo, este avión se perdió, el sistema de navegación se extraviaron, y terminaron saltando, no en los lugares que habían planeado hacerlo, pero de todas maneras, se las arreglaron para finalmente llegar hasta Praga. Una vez que llegaron a Praga, y esto es importante en la narrativa, para poner punto final, en el programa del atentado de Heydrich, aquí viene el primer problema. El primer problema viene en el sentido que la comunicación entre la resistencia interna shecoslovaca y la resistencia en Londres, y el gobierno en armas en exilio, que se encuentra en Londres con Edward Benes, que era el presidente, habían tenido dificultad de comunicación, y esta operación de llegar a este comando, a ejecutar a Heydrich, era casi desconocido por parte, o totalmente desconocido, buscando precisión histórica, por parte de la resistencia, la resistencia interna checa. Cuando ellos llegan, la resistencia checa interna, que por supuesto que temía, y había estado pasando, ser penetrada por las estapas, y por tanto ser desarmada, cuando ellos llegan, como una vía de comunicación, una parte de la primera parte de la resistencia checa interna, con la cual ellos se tropiezan, desconfían de ellos, piensan que son de las estapas, hasta que finalmente se pone claro que no, que ellos acaban de saltar en paracaídas, en paracaídas, que vienen del gobierno en armas, en exilio en Inglaterra, y que vienen a qué. Y cuando ellos le dicen, a la resistencia interna checa, que el propósito de ellos es, atentar contra Heydrich, que es la figura más importante, de la jerarquía nazi en Checoslovaquia, la primera respuesta que ellos reciben, de la resistencia interna checa es resistencia, le dicen que no, que están locos, y además se niegan, mira tú, a cooperar con ellos, ellos traen la misión directamente, apoyados por el gobierno inglés, apoyados por el Servicio de Inteligencia Británico, y apoyados por el presidente del país en armas, que se encuentra en exilio en Londres, y la resistencia interna checa le dice, no, nosotros ni queremos eso, ni queremos cooperar con ustedes, por el hecho, y tenían razón, de que matar a Heydrich, matemos a otra persona, incluso entre las disputas, que se producen, la alta dirigencia interna, de la resistencia checa interna, le dice a ellos, ¿por qué no saltaron en Alemania? Y si ustedes son un comando, que viene aquí a matar a Heydrich, bueno, haganle un atentado en Berlín a Hitler, que está a 300 kilómetros de aquí, y se acaba todo este problema, ellos le dicen, tenemos esta misión, que nos lo han encomendado en Inglaterra, a nuestro presidente, que matemos a Heydrich, es importante matar a Heydrich aquí, ¿por qué razón? Porque de esta manera, los aliados nos van a prestar atención, y vamos a salir de ese carnicero, que está aterrorizando a nuestro país, pero ellos le dicen que no, que va a ser muy difícil matar a Heydrich, y por otra parte, si asesinan a Heydrich, a través del atentado, las fuerzas italianas van a tomar, como era típico que se sabía, represalias muy fuertes, iban a someter o a sumergir, a Checoslovaquia, en un baño de sangre, había una lógica, yo comparto históricamente, cuando uno mira esto, que había una lógica que esto pasara, sin embargo, a pesar de eso, este grupo valeroso de patriotas checos, deciden que no, que ellos vienen directamente, cumplir esta misión, y finalmente, la resistencia interna checa, no le queda más remedio que asumir esto, e incluso, llega a una comunicación, de parte de Vénez, y el jefe de este comando, le dice, aquí tengo el papel que dice, cifrado en clave, que sigamos adelante, con esta operación, de manera que, este par de jóvenes, que eran sobre todo, Gafzik y Kubis, que mencionamos ayer, siguieron adelante, con este plan, de eliminar a Heydrich, ahora, que es lo que pasa, el plan de eliminar a Heydrich, como tal, la, el cocinar el plan final, había que hacerlo en Praga, ellos fueron entrenados, en Inglaterra, volaron en este avión, de la fuerza de la inglesa, se saltaron en paracaídas, pero terminar, de hacer todo esto, tenían que terminar, de hacerlo exactamente, ellos vienen a parar, a casa de familias, que están participando, clandestinamente, de la resistencia checa, y tienen que acabar, de ultimar los detalles ahí, por tanto, tienen que comenzar, a espiar, los hábitos de Heydrich, para ver, cómo van a asesinarlo, cómo le van a hacer atentado, había varios planes, un plan era, matarlo en un tren, el otro plan, era, se dieron cuenta, que eso era, totalmente impracticable, el otro era, que había, él solía, desplazarse por una carretera, en el bosque, hacer un atentado ahí, lanzando un cable, de un alambre, de lado a lado, de la carretera, y ahí, parar el auto de Heydrich, y atacarlo, después también, decidieron descartar, esa posibilidad, y finalmente, deciden que el plan, que había, que había que ejecutar, era, asesinar, hacer un atentado a Heydrich, en Praga, en la propia capital checa, imagínate tú, esa era más difícil aún, por lo que decidieron, siguen, se ponen a ver los planes, y se ponen a ver los hábitos, que tenía Heydrich, ven que Heydrich, había cambiado el castillo de Praga, donde tenía la oficina, se mudó para otra oficina, y que todos los días, tenía la rutina, que más o menos, sobre las diez y media de la mañana, en su Mercedes Benz, a veces con custodia, a veces no, con chofer, pues se movía, en un mismo camino, de un castillo, hacia el otro, analizan, toda esta ruta de él, y que todos los días, sobre las diez y media de la mañana, esto ocurría, que a veces él venía solo, ya se venía con custodia, y custodia significaba, incluso, que venía acompañado, con un carro blindado, de manera que, siguen analizando, y siguen planeando esto, y ocurre que, el día antes, o sea, el 26 de mayo, del año 1942, se enteran, ellos son espías, se enteran, que Hitler, había llamado, o sea, había citado, a Berlín, a Heidrich, y que Heidrich, al otro día, el 27 de mayo, del día 1940, del año 1942, se iba a Berlín, y que posiblemente, no regresara, porque, la resistencia francesa, estaba más activa, que la resistencia checa, y como Heidrich, era un hombre, de mano dura, de mano fuerte, Hitler, quería transferir, a Heidrich, a París, de manera que ellos, no les queda más remedio, ahí se produce otra vez, la discrepancia de, si parar este plan, pero el jefe de la operación, le dice, no, nosotros vinimos, desde Inglaterra, y hay que ejecutar a Heidrich, de manera que dicen, this is it, mañana, 27 de mayo, del año 1942, vamos finalmente, a ejecutar a Heidrich, que es lo que escogen, escogen, una parada de tranvía, en Praga, dentro de la ciudad de Praga, y Praga, es una ciudad grande, para el que conoce, la ciudad de San Cristóbal, que es una ciudad grande, y eso la hace, en una intersección, de calles, que era la calle, Kirchma Yerava, dispensa mi, 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 mi checo, que no lo sé hablar, y la otra calle, esa calle, se llamaba, en esa época, se llamaba así, Kirchma Yerava, y la otra calle, se llamaba, Joleso Vizcaj, esas calles, esa intersección, hoy día, prácticamente, no existe, porque la posterior, la operación de Praga, eso lo fue tapando, eso se encuentra, en la parte de Lieben, en Praga, cerca de una escuela, había un hospital, que era el hospital, Bulovka, y allí deciden, que en ese, en la calle allí, a lo que había, era una curva en U, ancha, pero una curva en U, de 180 grados, de manera, que el auto de Heydrich, cuando entraba en esa curva, y en este momento, la fotografía que tú estás mirando, es una fotografía real, de esa intersección allí, con los dos tranvías, y estás viendo la fotografía, que tomaron los alemanes, después del atentado, estás viendo el Mercedes Benz, ya totalmente ahí, dejado, hasta que lo recogieron, así que esta es una foto real, de la ubicación real, en la cual ocurre, el atentado a Heydrich, al venir en esa curva, pues el chofer de Heydrich, tenía por supuesto, que aminorar la velocidad, y el plan de ir a saltar, de ese bosquecillo, que estaba ahí, y poder entonces, hacer el atentado, durante el entrenamiento, Gapsic y Kubis, aprendieron, tácticas especializadas, en manejo de explosivos, también aprendieron, a crear, caseramente explosivos, técnicas de sabotaje, para ferrocarriles, para puentes, para causas, estaban bien preparados ellos, realmente, y también preparados, incluso en el uso, de creación de fusibles, químicos, y eléctricos, todo eso fue, gracias al servicio, a un experto, de explosivos, que los entrenó, en el servicio, de espionaje inglés, y aquí, vamos a detenernos, un poco, para analizar, el arsenal, del comando, Antropoid, porque la operación, se llamaba, como te comenté, se llamaba, Operación Antropoide, este team, checo, estaba equipado, con dos pistolas, Colt, calibre 38, con cuatro, megacines, para cada una, y sin balas, seis bombas, de manos, rellenas, de explosivo plástico, capaz, de penetrar el blindaje, el Mercedes-Benz de Heidrich, dos magazines, de fusibles, dos granadas Mills, un lanzabombas, Three Spigot, con una bomba, cuatro fusibles eléctricos, una ametralladora, Sten Mark II, que es, la que en este momento, estás mirando, que tenía sin balas, 32 libras de explosivo plástico, dos yardas de cuerda, cuatro bombas de humo, un rollo de cable de acero, y tres temporizadores, tipo lápiz, pero en esta narrativa, requiere especial atención, la sub ametralladora, Sten, o sea, S-T-E-N, que era la pieza, crucial de asalto, y esa ametralladora, esa ametralladora, la Sten, esa ametralladora, pertenecía a una familia, de sub ametralladoras, ligeras inglesas, con una cámara, de 9 por 19 milímetros, que había sido estado usando, había sido usada extensivamente, por miembros del llamado, Commonwealth británico, durante la segunda guerra mundial, tenía un diseño muy simple, tenía un bajo costo de producción, y que era muy efectiva, le estaban utilizando los insurgentes, las resistencias, los partisanos, en contra de dondequiera, que estaban los nazis metidos, y se continuó utilizando, por las fuerzas militares irregulares, había sido diseñada, Inglaterra, por Jernal Shepard, y Harold Turpin, en el año 1940, por tanto, era un arma totalmente nueva, y la Sten, la Sten, perdón, S-T-E-N, la produjeron varios fabricantes, varios fabricantes, entre ellos, la Royal Small Armed Factory, la Enfield, y la otra que la produjo, fue la Birmingham Small Arms Company Limited, conocida por las siglas de BSA o BSA, y seguramente, al yo decir esto, tú estarás pensando, en este complejo industrial, mayor británico, que era célebre, por la fabricación de qué, de bicicletas, de motocicletas, sí, la BSA y la BSA, fabricaba esta ametralladora, esta submetralladora, la Sten, tenía un selector de tiro, era, o sea, para poner ráfagas, o para tiro a tiro, era capaz de ráfagas entre 500 y 600 balas por minuto, con un radio efectivo de tiro de 100 metros, y tenía un costo de 11 dólares en su época, que sería equivalente, yo saqué la cuenta, sería equivalente a 155 dólares en el presente, tuvo diversas variantes, y algunas fuentes citan que se fabricaron entre 3 y 4.6 millones de unidades, y la Mark II fue la variante más común de la que del total de unidades fabricadas se hicieron 2 millones, era muy simple, era resistente, pero la confiabilidad era cuestionable, y tú vas a ver qué fue lo que pasó en el atentado, eso te lo voy a contar, y por eso fue que esta ametralladora terminó siendo impopular entre las tropas de la guerra, para ganarse el nada afectivo nombrete de aborto de plomero, tenía un diseño que fue apresuradamente distribuido de diversos fabricantes, como te acabo de decir, y como no estaba sujeta a especificaciones o protocolos de fabricación, la ejecución del arma era pobre, y por eso es que fallaba en combate, muchos soldados la describían como un arma temperamental, lo mismo se atoraba en el momento de disparar, te costaba la vida entonces, que se descargaba accidentalmente, y a pesar de esto, después de la guerra, se siguió fabricando en muchos países, entre ellos Francia y Argentina, en Israel, en Noruega, en Guatemala, y en los Estados Unidos, y se usó en más de 50 países, en algunos tan remotos, como Nepal y Birmania, y hay un detalle curioso, cuando en el año 1958, el cineasta Eric Durmsmeade, filmó y entrevistó a Fidel Castro en la Sierra Maestra, Fidel Castro elogió al Sten, así que se supone, que la guerrilla castrista en la Sierra Maestra, estaba dotada de su abetralladora Sten, ahora regresando al plato fuerte de la narrativa, desde abril del año 1942, ya este team había venido haciendo avances, en las observaciones de los movimientos de Heydrich, cuando Heydrich se mudó, como te dije temporalmente, a esta oficina del castillo de Praga, al castillo de Panesky-Bressani, y en ese periodo diariamente, Heydrich hacía este recorrido, de un sitio a otro, a partir de más o menos, diez y media de la mañana, y lo mismo iba escoltado que no, y muchos analistas históricos, contemplando la mentalidad alemana, piensan que en esto, que a veces él venía escoltado, y a veces no, esto no era un accidente, sino que en esto había un patrón, estratégico por parte de Heydrich, la escolta podía incluir un vehículo blindado, lo cual complicaba las cosas, y en esta manejada, que era de unos 14 kilómetros, puesto a la americana, serían nueve millas, Heydrich pasaba por esta curva, en las calles estas citadas, que mencionó ahorita, en la cercanía de un hospital, y cuando rebasaba esta curva, y por eso es que tuviste, que en la fotografía que te mostré, la sombra larga demuestra, que la sombra que está delante del automóvil, demuestra que en la curva, cuando el auto terminaba la curva, lo que se ponía era en dirección oeste, y como el atentado iba a ser, y fue en la mañana, por eso es que tú ves la sombra larga, delante del auto, porque el sol le está dando por la parte detrás, que es la parte que va hacia el este, por tanto, los asaltantes tenían el sol de frente, y esto es importante, porque tú vas a ver como ellos se comunicaron, con un pequeño espejito, para decir cuándo venía Heydrich, la esquina estaba considerada ideal, para este ataque, porque el chofer, que se llamaba Johannes Klein, tenía que bajar la velocidad, para entrar en esa curva, y por otro lado, estás viendo los tranvías, había una parada de tranvías, y por tanto, eso les daba ahí el pretexto, de estar ahí, jangueando, hablando así, y aparentar que ellos estaban esperando el tranvía, los ejecutores de este plan, ya en este caso, iba a ser tres, iba a ser Joseph Balchik, Gapsik, y Kubis, los tres que llegaron el día a la emboscada, llegaron hasta allí en bicicleta, que colocaron cerquita de ellos, un poquito apartada, para que no pareciera, que las bicicletas pertenecían a ellas, de manera que Joseph Balchik, que pertenecía, recuerda que yo te comenté, que había dos grupos, era el Silver A, y el Silver B, o sea, el grupo Plata A, y el grupo Plata B, se posicionó Balchik, a unos 100 metros, o sea, a casi una cuadra de distancia, al norte, de la posición donde estaban Gapsik y Kubis, para vigilar cuando se aproximara, y Balchik, le iba a avisar, con este pequeño espejito, apuntando al sol, de cuándo venía, porque la visualización en la cual estaba, Kubis y Gapsik, no estaba Balchik, para decirle, ahí viene el carro, con los destellos, apuntando al sol mañanero, que iba a utilizar este espejito, pues Balchik, y así fue, la operación fue concebida, para cuando entrase en la curva, el carro, saltase el bosquecito, saltase Gapsik, frente al vehículo, con la ametralladora, y le disparara con esta subametralladora Sten, de manera señores, que hemos llegado al momento, este tremendo, eso fue sobre las 10.35 de la mañana, en que el auto de Heydrich, entró en la curva, a la ya esperada baja velocidad, pero, vamos a detenernos un momentico aquí, en este caso, que te quiero hablar del Mercedes-Benz, para mis amigos, que les gustan los automóviles, el auto en que Heydrich se desplazaba, era un bello Mercedes-Benz, Coupé descapotable, negro, modelo W142, o tipo 320, era un cabriolet, era un carro de lujo, un coche de lujo, por supuesto, cuya producción, comenzó en el año 1937, para en el año 1942, era, por supuesto, un auto exclusivo, y ahora, más exclusivo históricamente hablando, porque, curiosamente, fue de los pocos que se fabricó, en la planta de Manjaina, solamente 34 carros, de esta unidad particular, que estás mirando, se fabricaron, el modelo de Heydrich, era del año 1938, a pesar de que el modelo, se fabricó entre el 37 y el 42, y de la totalidad de unidades, entre el 37 y el 42, se fabricaron 7017, que también, es un número muy reducido, y tenía un motor de 6 cilindros, en línea de 3.2 litros, acoplado a transmisión manual, de 4 velocidades, y por supuesto, que en esa época, este motor de 6 cilindros, lo que generaba era, 77 caballos de fuerza, y alcanzaba, una velocidad máxima, de 81 millas por hora, este carro, este carro, después del atentado, la historia real del carro, no se sabe dónde estaba, pero, en el año 1980, en un granero abandonado, un ciudadano danés, de nombre Loritz Lorenzen, encontró el auto, y este señor, lo compró, le dijeron, que era el auto de Heydrich, no está comprobado, pero, el auto se parecía, a los daños que tenía, que estaba ruinoso, se parecía, a los daños que tenía, el carro de Heydrich, y como este señor, era mecánico, de Mercedes Benz, se demoró, 11 años, dice que le metió, 6.500 horas de trabajo, para restaurarlo, y traerlo a su estado original, y el día 26 de junio, del año 2017, lo subastó, en una subasta, en Dinamarca, ahora, no está claro, si esa unidad, es esa, pero mucha gente, piensa que sí, ahora, habiéndote descrito, Mercedes Benz, regresemos, al plato fuerte, de nuestra narrativa, que es, el atentado, a Heydrich, Heydrich, como era costumbre en él, venía de pasajero, sentado delante, con la capota abierta, venía disfrutando la mañana, y cuando el auto, rebasó la curva, Josef Gashik, que hasta entonces, había tenido la ametralladora, bajo un gabán, que lo tenía tirado, sobre los hombros, saltó de donde estaba, se le plantó delante, con el auto en marcha, que venía a baja velocidad, se deshizo el gabán, empuñó la ametralladora, a la altura, de la cintura, y oprimió el gatillo, y cuando disparó, que habría matado, perfectamente bien a Heydrich, ¿qué fue lo que pasó? La Sten, en ese momento, entró lamentablemente, en la estadística, de actuación fallida, de la ametralladora, y se atoró, no pudo disparar, Gashik, que era un hombre hábil, temerario, con nervios de acero, bien entrenado en Inglaterra, trabajó para desatascar, la ametralladora, sin embargo, no lo logró, por tanto, señores, después de tanto esfuerzo, había fracasado, el intento de asalto, de matar, al hombre, que tenía martirizado, a Checoslovaquia, de manera que ahí, en una sucesión de segundos, que son prácticamente, de película, Heydrich, que evidentemente, se dio cuenta, que estaba haciendo atentado, en vez, y esto le costó la vida, en vez de ordenar, a su chofer a escapar, le gritó, que detuviese el coche, y empuñando su Luger, le disparó a Gashik, sin embargo, falló, Heydrich, señores, era un criminal, como estuvimos comentando, cuando decimos su biografía, cosa que no vamos a repetir, aquí hoy, pero era cualquier cosa, pero no era un hombre cobarde, de ahí que, viendo que todo, estaba saliendo mal, Cubis, el otro amigo, lo que hace es que, sale, y en ese momento, ni Klein, que era el chofer, ni tampoco Heydrich, vieron a Cubis, Cubis sale de otra dirección, y que es lo que hace, nerviosamente, empuña una granada, antitanque modificada, y que es lo que hace, se la lanza al auto, y otra vez, falla, y en vez de haber caído, la granada, dentro del auto, con lo cual hubiera terminado, no habría hecho falta, la ametralladora, eso habría sido mucho mejor, hubiera terminado, la vida de Heydrich, el chofer, en un Santiamén, sin embargo, tampoco, tampoco le cae, la granada, dentro del auto, sino que la granada, cae en el suelo, rueda, y lo que termina, es frente, a la rueda, trasera del auto, pero claro, en ese momento, por supuesto, que la granada, detonó, y en ese momento, ya Heydrich, ha abierto la puerta, Heydrich está al lado del pasajero, y lo que hace, es que dispara, pero en el momento, que se produce, la explosión de la granada, la granada, este auto, que tenía cierto nivel, de blindaje, la granada, lo que hizo fue, que ponchó, o pinchó, lo que es, la rueda trasera, del lado del pasajero, destruyó, y la fotografía, del vehículo, lo demuestra, perfectamente bien, destruyó, el estribo del auto, destruyó, ponchó, la rueda trasera, parte de ese lado, ahí, lo destruyó también, y por supuesto, que hirió, a Heydrich, y un detalle interesante, junto con este daño, que hace el auto, el auto, para ser víctima, de la explosión, de una granada, a mí me parece, que el auto toleró, con interés, la explosión, pero hay un detalle, en la explosión, parte de la vestidura, de la espalda, del asiento, estalló, y esto es importante, yo te voy a contar, por qué, este detalle, es importante, en el futuro, de la vida, de Heydrich, pero Heydrich, ¿Heydrich murió? No, Heydrich no murió, la onda expansiva, de la granada, en realidad, afectó más al tranvía, que acababa de llegar, y que paró, en la parada, y con la explosión, se destruyeron, todos los cristales del tranvía, los pasajeros aterrados, sin embargo, nadie fue herido, y que fíjate, lo que pasó, con la onda expansiva, Heydrich, el chofer, tenían los cabaneros, sobre todo, los abrigos, los tenían, detrás, en la capota, y saltaron, y quedaron, enredados, en el tendido público, Kubis, recibió, como parte, de la explosión, tuvo unas esquirlas, en la cara, mínimas, de la explosión, y Heydrich, y Klein, saltaron los dos, del auto, con sus pistolas, Klein, corrió hacia Kubis, mientras que Heydrich, le fue encima a Gapschick, que se quedó paralizado, con la ametralladora, que la dejó caer, pero Kubis, lo que hace, es que sale corriendo, salta en la bicicleta, sale pedaleando, y en ese momento, cuando empiezan a bajarse, los pasajeros del tranvía, él, con su, empuñando su Colt, M1903, disparó al aire, para atemorizar a los pasajeros, que se lanzaron al piso, y de esa manera, es que Kubis, escapó, ahora, en ese momento, Klein, que es el, el chofer del automóvil, cuando le va a disparar, se le atora también la pistola, porque, en el nerviosismo, él estaba, Klein estaba, por la onda expansiva, estaba medio mareado, y operó, la Luger mal, que también se le, se le trabó, ahora, cogeando, Heydrich, que está seriamente herido, pero como comentábamos, Heydrich era un criminal, un hombre terrible, tenebroso, un hombre de tinieblas, pero, era un hombre valiente, le fue encima a Gatschip, y, lo que, lo que, le dispara, y al dispararle, Gatschip, lo que trata, es hacer que Kubis, ir a su bicicleta, pero, ¿qué va? Cuando, cuando Heydrich le dispara, no tiene tiempo para eso, y lo que hace, es que se refugia, detrás del poste, los tiros le dan al poste, él reposta, y, ahí, Heydrich lo que hace, es que corre, y se parapeta, tras el tranvía, y, ahí fue que, por el dolor que sentía, al correr, en esos pies, entre el auto del tranvía, y tú estás viendo, seguramente, la fotografía, para que veas ahí, ahí, finalmente, él, recostado al tranvía, se desliza, se cae de bruces del dolor, que tiene este asemite herido, y, esta es la oportunidad, en que, Gatschip se echa a correr, y, ¿qué pasa? Heydrich, pálido y contraído de dolor, avanza de vuelta hacia el Mercedes, apoyado por Klein, porque Klein, trata de irle detrás al otro, pero, cuando ve que no puede, lo que viene es asistir a su jefe, pero, cuando llega al lado de Heydrich, Heydrich lo que hace, es que le dice, le dice, atrapa al maldito, atrapa al maldito, y, mientras Klein emprendía, una carrera tras Gatschip, porque lo que hace, es hacerle caso al jefe, Heydrich, otra vez, lo que hace, es que, nada, en su automóvil, termina desplomándose, en el suelo, y ahí, lo que, Gatschip sale corriendo, y, con Klein detrás, se queda, pegado ahí, al Mercedes Benz, se queda, pegado al Mercedes Benz, ya posiblemente, casi inconsciente, del dolor, Heydrich, y Gatschip corre, y corre, y corre, y corre, y lo que hace, es que encuentra una carnicería, se mete en la carnicería, buscando refugio, pero el carnicero, el dueño del negocio, era simpatizante de los nazis, el hermano trabajaba para las estapos, y lo que hace, es que sale corriendo, y llama a Klein, y le dice, está aquí, está aquí, está aquí, Klein llega ahí, en ese momento, pero cuando Klein llega, recorremos que Klein, tiene la Luger atascada, y no le puede disparar, de manera que se produce, un forcejeo físico ahí, Gatschip la dispara, lo hiere en la pierna, y Gatschip finalmente logra huir, y lo que hace, es que se sube un tranvía, que estaba pasando, que está un poquito lejos, de la escena fundamental, y los pasajeros, no se den cuenta, de lo que estaba pasando, regresa Klein, a donde está Heydrich, y Heydrich, mientras tanto, una checa, una señora checa, más un policía, que no estaba de funciones, paran un camión de urgencia, montan a Heydrich, lo montan en la cabina del camión, y se lo llevan al hospital, este Bulovka, que está ahí mismo, allí casi al pie, de todo este incidente, pero, en el trayecto, Heydrich está seriamente herido, está vivo, pero está seriamente herido, se queja de dolor, no puede sostener, la posición de sentado, en la cabina del camión, de manera que paran, y lo que hace, es que el chofer lo auxilia, y lo acuesta boca abajo, en la cama del camión, y así llega, a manera de urgencia, llega al hospital, en el cual, un doctor de apellido, es la Nina, le taponea el pecho, y otro doctor, que era del Sudeten, alemán, de ahí, de esa área, le remueve las esquirlas, y cuáles eran las heridas, que tenía Heydrich, eran serias, las heridas, que tenía Heydrich, Heydrich tenía serias, heridas, en el costado, izquierdo del cuerpo, tenía daño, en el diafragma, en el bazo, en el pulmón, un pulmón, y tenía una costilla fracturada, y necesitaba ser operado de urgencia, el profesor Holbaum, que era un alemán, de la silencia checa, y que era además, el jefe de cirugía, de la universidad, de Carlos de Praga, se encontraba allí, y terminó operando de urgencia, a Heydrich, asistido, por este par de doctores, que son los que primero, le dan asistencia, y lo que le hicieron fue, según los registros, lo que hace es que, le reinflaron, le lograron reinflar, el pulmón izquierdo, que estaba mal, le removieron la punta, de la costilla, que había sido herida, le suturaron el diafragma, le insertaron catéter, y le removieron el vaso, y le sacaron fragmentos, de la granada, y también, otra vez, importante señores, entre las, el interior de Heydrich, le sacan fragmentos, de la granada, y otra vez, importante, que esto te lo voy a contar ahora, te lo voy a contar ahora, tenía fragmentos, de la vestidura, de la espalda, del asiento del Mercedes, y esto es, extremadamente importante, ahí, bueno, Heydrich, entra en el postoperatorio, tuvieron que administrarle, grandes cantidades de morfina, porque tenía mucho dolor, le colocaron un drenaje, y tras esto, cuando ya se comunican, con la alta jerarquía, en Alemania, Heydrich Himmler, le mandó, inmediatamente en avión, le mandó a su médico personal, que voló hacia Praga, y después, el día 29 de mayo, Heydrich estaba enteramente, ahí en Praga, bajo la custodia, y los cuidados, de los médicos, de la SS, el postoperativo, incluyó, como te cuento, muchísimas doce de morfina, porque, Heydrich se quejaba, que tenía mucho dolor, tenía fiebre alta, entre 38, 39 grados centígrados, o sea, esos 100.4, 100.2 en grados Fahrenheit, a pesar de lo cual, Heydrich parecía evolucionar, perfectamente, satisfactoriamente, y parecía, que se iba a recuperar, y que sobreviviría al ataque, y de hecho, el día 2 de junio, con estas heridas, que tiene tremendas, de todas maneras, Himmler, también vuela hacia Praga, se presenta allí, Heydrich está consciente, conversa con Himmler, tenía buen ánimo, estaba por supuesto dolorido, pero, ya estaba aparentemente, fuera de peligro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Praga? En Praga, las autoridades nazis, desencadenaron inmediatamente, una cacería humana, registros, toques de queda, una recompensa, de miles de marcos, para quien delatara, al paradero, los asaltantes, además de la amenaza, de que quien le diera refugio, a los asaltantes, ahora fugitivos, sería ejecutado, junto con toda la familia, y esto por supuesto, que esto no eran, palabras huecas, del alto mando alemán, estas cosas eran ciertas, ellos actuaban de esa manera, de manera que Gapschik y Kubis, logran esconderse, en una de las casas, de la resistencia checa, y allí, con pesar, se enteraron, por la radio, que no solo Heyrich, había sobrevivido al ataque, al atentado, estaba vivo, sino que las represalias, contra la ciudadanía, ya había comenzado, ya estaba reportando víctimas, inocentes, Jan Kubis, que tenía una novia, que se llamaba, Ana Malinova, había sido arrestada, y esta muchacha, nunca más la vio, esta muchacha, después murió, en un campo de concentración, y por supuesto, que habían ya, arrestando, muchísima gente, la resistencia, y estaban asesinándolos, pero en cuanto a Heyrich, Heyrich, como te cuento, estaba bien, y qué es lo que pasa, el día 3 de junio, mientras está, sentado en la cama, está almorzando, de pronto, colapsa, cae en shock, se cae sobre la comida, e inmediatamente, entró un coma, del cual no salió más, qué raro, de pronto así, de manera que el día 4 de junio, a las 4.30 de la mañana, del día 4 de junio, de mayo, del año 1940, de junio, el 4 de junio, del año 1942, pues, muere, y la autopsia, concluyó, que murió, de septicemia, o sea, de infección en la sangre, ahora, cuáles son, las verdaderas causas, de la muerte de Heyrich, están todavía, a estas alturas, a estas alturas todavía, están en debate, pero suele, aceptarse, que la infección en la sangre, que supuestamente, lo mata, es prácticamente, señores de origen, anecdótico, casi anecdótico, porque se halla, como avanzamos, hace unos minutos, que te hice ese avance, en nuestra conversación, que al producirse, la explosión de la granada, que entre los daños, que le hace al auto, es ripear, la vestidura, de la espalda, del asiento, en que se basaba, la vestidura, en piel de caballo, el asiento de mercedera, de piel de caballo, la crin, o las cerdas, de la piel de caballo, penetraron, en Heydrich, y estaban, como, cerdas de caballo, eso es lo que hace, que infecta, irreversiblemente, a Heydrich, hay una teoría, que se mete, casi a estas alturas, en un terreno legal, que aduce, que las granadas, de los asaltantes, habían sido envenenadas, con toxina, botulínica, pero esto todavía, se maneja, con secretismo, porque esto caería, todavía, a las alturas, que si era legal, o no utilizar, tú puedes hacer, un atentado a alguien, pero esto sería, armas químicas, y aparentemente, todavía, esto no es políticamente, correcto, que esto se maneje, todavía, hay quien dice, que no, que esto no es cierto, que eso es una extravagancia, pero hay quien dice, que sí, esto no está claro, todavía, pero, a pesar de que, los detalles, de todo, el sistema, o sea, los detalles, de la documentación, de Heydrich, no son tan amplios, sin embargo, se cree, que muera, consecuencia, básicamente, de que se infecta, con la, con el pelo de caballo, que detalle, no, con el, o sea, lo que menos pudieron haber concebido, estos asaltantes, es lo que termina, matando a Heydrich, de manera que, Heydrich tenía, cuando muere 38 años, su esposa, Lina, estaba en estado, avanzado de estación, esperando un niño de él, y las represalias, hitlerianas, y la intensa búsqueda, los asaltantes, ahora fugitivos, por supuesto, que se hizo brutal, sin embargo, a pesar, del terrible hecho, de la matanza, que muchos de ustedes conocen, y que ahora, penosamente, ahora en unos segundos, yo te voy a narrar, y cuál es, nos cabe, una suerte, de consuelo histórico, que por una malvada conveniencia, las cosas, no fueron peores, para el pueblo checo, de parte, como represalia, de las fuerzas alemanas, porque ocurre, que Hitler, estaba utilizando, Checoslovaquia, como industria, como mano de obra, sometida, para sostener, su maquinaria de guerra, Hitler, que era un hombre irascible, que era un animal emotivo, en cuanto se entera, que le han matado, a uno de sus, bebés preferidos, y lo que propone, es una venganza, en tanto que es carmiento, de matar, por lo menos, 10 mil checos, pero cuando consulta, con Himmler, Himmler le dice, que ese plan, no le resulta conveniente, porque matar, tanta gente, en Checoslovaquia, pondría en peligro, que Checoslovaquia, era una suerte, de herramienta, y por tanto, que podría bajar, la productividad, de la región, de manera, que en su lugar, en su lugar, lo que hicieron, fue que arrestaron, a más de 13 mil personas, pero, entre una cosa, y la otra, finalmente, cerca de 5 mil personas, cerca de 5 mil personas, fueron asesinadas, a consecuencia, de las, las represalias, y ahora, aquí viene, este capítulo terrible, que es el que te había anunciado, aquí viene ahora, lo que muchos de ustedes, sé que conocen, que es la raza de Lidice, esta famosa, este pueblito, bonito, pacífico, de una, aproximadamente, unos 600 habitantes, un pueblito muy chiquitito, que estaba, uno, estaba, estaba, a unos 22 kilómetros, a 14 millas, al noroeste de Praga, y las estapo, manipuló, dijo que, los asesinos, venían de ahí, porque había un antecedente, que muchos, de los miembros, de la resistencia, checoslovaquia, exiliados de Inglaterra, eran justamente de Lidice, y lo que pasó, fue que, el día 9 de junio, del año 1942, en represalia, por el atentado, este de Heidrich, en el cual, Heidrich muere, los alemanes, hicieron, llevaron a cabo, la famosa masacre, de Lidice, o de Lidice, en el cual, 199 hombres, fueron, 199 hombres, señores, fueron asesinados, todos los varones, de 16 años, hacia arriba, 16 años, un niño, fueron asesinados, ejecutados, 195 mujeres, fueron deportadas, a los campos, a concentración, 95 niños, fueron llevados, prisioneros, también, y de estos, 81 niños, después fueron, llevados, a los, a los, el camión, este que ellos tenían, en que, los primeros, manera de gasear, a sus enemigos, era un camioncito, una cosa espantosa, y otros, finalmente, terminaron el campo, de exterminación de Helmo, que era un campo terrible, y algunos, de estos niños, un grupito, acudiendo, a lo que era, profiling racial, o sea, perfil racial, aquellos que consideraban, que podían ser, susceptibles, de germanización, porque tenían, familias, más o menos, alemanas, o porque eran niños, que aparecían, alemanes, esos niños, un grupito, se los entregaron, a familias alemanas, para la germanización, y seguramente, esos niños, checos, crecieron, como alemanes, e inmediatamente, después, esto no terminó ahí, aparte de que, mataron un montón de gente, llegaron con bulldozers, y Lidice, fue, físicamente, aplastada con los bulldozers, hasta la tierra, de Lidice, no quedó nada, a Lidice, la borraron del mapa, ahora, el comando, cuando comenzó a reciar, la búsqueda, de los fugitivos, el comando, tuvo que abandonar, estas casas de familia, porque ya, lo tenían ya, en la mirilla, y donde es que se refugian, gracias, a la gestión, del obispo, gozar de Praga, cuyo nombre era, Matthew Pavlik, este hombre, que era un patriota, los refugia, les da, refugio, en la iglesia, de San Cirilo y San Metodio, que se encuentra en Praga, esa iglesia, todavía se encuentra ahí, una iglesia muy bonita, allí, ellos fueron a parar allí, y, este señor, que era un patriota, este obispo, se presentó después, ante la autoridad de Dios, que, todo, se lo hicieran a él, que la culpa de todo, era él, y que las represalias, todas las tomaran contra él, este señor, por supuesto, que fue arrestado, fue torturado, y finalmente, después, este señor, también, este obispo, fue ejecutado, fue ejecutado, y es la razón, por la cual, por sus acciones patrióticas, fue glorificado, como mártir, en la iglesia ortodoxa, del oriente, ahora, aquí otra vez, regresamos, al punto original, de la historia, cuando, estos muchachos, se tiran en paracaídas, en Praga, la ciudadanía checa, estaba tan aterrada, y tenía tanto miedo, de que, aquello se convirtiese, en un baño de sangre, para todo el país, porque, date cuenta, que han matado, a un jerarca, de alto nivel, alemán, a Heidrich, de manera, que comienzan, nadie comienza, por eso, que ellos tienen que refugiarse, en esta iglesia, porque, nadie les quería refugio, porque había mucho miedo, además, dan esta recompensa, de miles de marcos, para las personas, que quieran, pues, para los que, para los que delaten, o digan el paradero, de ellos, ¿qué pasa? En este grupo, de la resistencia, checa, había, un muchacho, que tenía 35 años, 33, 35 años, que se llamaba, Carl Schurda, Carl Schurda, que era, también, un miembro, de esto, de la resistencia, polaca, este muchacho, aceptó, Schurda, aceptó, este es el traidor, Schurda, señores, aceptó la recompensa, de un millón, de marcos alemanes, lo aceptó, y, ¿qué es lo que hizo? Traicionó, a ellos, traiciona, denuncia, que la familia, la familia Moravex, que es la familia, que originalmente, le había dado refugio, a ellos, los delata, llega la policía secreta alemana, ahí a las 5 de la mañana, el día 17 de junio, y ataca la casa, y hay un detalle aquí, que es tremendo, de esa familia, la mujer de la casa, que era una señora, una adulta, si estaba en la resistencia, sin embargo, el marido, que se llamaba, se llamaba Marie, el marido, que se llamaba Alois, no, el marido, ni formaba parte, de la resistencia, ni sabía, que su mujer, estaba en la resistencia, tenía un hijo, un chiquito, que estaba estudiando, de Ubilín, que tenía 17 años, que se llamaba Blastim, y le decían, ata cariñosamente, que tenía una novia, y qué es lo que pasa, se meten ahí, asaltan la casa, y qué es lo que pasa, y empiezan a decirle, ustedes le dieron refugio, diciendo que no, esta señora, logra engañar, a la gestapo, le dice, por favor, yo necesito ir al baño, va al baño, en el baño, lo que ella, que formaba parte, de la clandestinidad, tenía preparada, tenía una cápsula, de cianuro, que la murió, cuando entran en el baño, ya estaba muerta, se llevaron el cadáver, y detienen, al chiquito, que tiene 17 años, detienen al marido, y se los llevan, y qué pasa, este chiquito, sí sabía, que ellos estaban en la iglesia, o sea, Churda, por un lado, Churda los traiciona, diciendo la identidad, de los asaltantes, ellos vinieron en paracaídas, y se llaman fulano, 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 y fulano, y este chiquito, pobrecito, que tiene 17 años, lo torturan salvajemente, le ponen un embudo en la boca, y le meten brandy, le martillan las manos, y hay un momento, en que él aguanta un día, de la tortura, pero, hay un momento, en que su mamá, que estaba muerta, a la madre le cortan la cabeza, es terrible, yo sé que es una narrativa terrible, pero esta es la historia terrible, de los nazis, le cortan la cabeza, lo agarran por el pelo, y lo llevan a una pecera, y en la pecera, con pececitos, habían metido la cabeza, de la madre, le dice, mira, esa es la cabeza de tu mamá, tu papá está aquí al lado tuyo, a tu papá le va a pasar igual, y este muchacho, es el que dice, están en la iglesia, de San Cirilo, y San Metodio, porque él había estado llegando allí, entregándoles comida, de manera que, este muchachito también, después es ejecutado, a su padre también, lo matan, y, cuando se acaba la guerra, Churda, porque Churda, ahora te voy a contar, qué fue lo que pasó, qué pasó con estos muchachos, cuando se acaba la guerra, Churda es detenido, por traidor, Churda fue, llevado a juicio, hay, se dice, que Churda, en el juicio, dicen que dijo, si todos ustedes, le hubieran dado, un millón de marcos, ustedes habrían hecho, lo que hice yo, o sea, que los hubiera delatado, a Churda, por supuesto, que en la posguerra, una vez que se acaba, la segunda guerra mundial, a Churda, lo ahorcaron, por traidor, de manera que, ya sabiendo, las autoridades alemanas, que estos muchachos, están, refugiados en la iglesia, y que es lo que se meten, en la cripta, en la parte baja de la iglesia, gracias a este sacerdote, se meten ahí, ellos se refugian ahí, y ahí viene entonces, la operación de asalto, de la iglesia, esta operación de asalto, de la iglesia, ellos comenzaron, por supuesto, que a tirarles con ametralladoras, asaltan la iglesia, estos muchachos, unos estaban en la cripta, otros estaban, en la parte de arriba, combatieron, valerosamente, estos muchachos, eran valientes, estos muchachos, no eran valientes, patriotas checos, por los cuales, yo siento la admiración, que te cuento, porque estos muchachos, por otro lado, yo estoy seguro, que estos muchachos, por otro lado, jamás, después habrían sido comunistas, porque eran unos patriotas checos, eran unos nacionalistas checos, de manera que resisten, ellos logran matar, a un grupo, de los asaltantes alemanes, que están tratando de ahí, por supuesto, de sacarlos de ahí, y como ellos se refugian, en esta cripta, finalmente, lo que pasa, en historias reales, es que, ellos sí matan algunos, que se encuentran, no en la cripta, sino en lo que es, en la parte de la iglesia, como tal, y aquellos que están metidos, en la cripta, traen a Churda, traen a Churda, y Churda les habla, les dice, yo estoy aquí, ustedes no tienen salida ninguna, a mí me han prometido, mentira, a mí me han prometido, que si ustedes se entregan, no les va a pasar nada, pero mentira, ellos por supuesto, que no se entrenan, y Churda se queda ahí, y cuando matan a los primeros, que están adentro, Churda está, pues precisamente ahí, esta fotografía, que estás mirando ahora, esta es una fotografía real, en la cual, este es uno de estos muchachos, que lo sacan, y traen a Churda, para que lo identifique, sí, sí, este es este, y este es este, este es este, el papel de Churda, es terrible, este traidor, como todos los traidores, que papel terrible, y que cosa entonces, lo que hacen las autoridades alemanas, con tal de poder sacar, estos muchachos de ahí, en un hueco, que está en la pared, de la iglesia, ahí traen el servicio, de bomberos de Praga, y lo que hace, es que comienzan, a meterle agua, a inundar de agua, a la cripta, y estos muchachos, como están en la cripta, no había manera ninguna, de salir, y estos muchachos, finalmente, lo que hace, es que cometen suicidio, en los asaltantes, los que hicieron el atentado, a Heidrich, estos muchachos, valerosísimos todos, patriotas, checos realmente, estos muchachos, son los que, terminan, bueno, se quitan la vida, sin remedio, no tenían, otra manera, de nada, de salir, de esta situación, cuando fuera, de este modo, en el caso, de Heidrich, Heidrich, una vez muerto, se le hace el funeral, este funeral, le hicieron un recorrido, por toda Praga, y la gente, no se podía ni mover, y pasean el cadáver, de Heidrich, por toda la ciudad, hasta el castillo de Praga, le hacen un funeral, en Praga, para mortificar a los checos, después hacen un funeral, otra vez en Berlín, y, en la eulogía, que hace el propio Hitler, yo tengo aquí, me dice la traducción, Hitler dijo, tengo pocas palabras, que dedicarle a este hombre, fue uno, de los mejores nazis, uno de los más fuertes defensores, y el más grande oponente, de todos los enemigos, del Reich, cayó como un mártir, en la preservación, y salvaguardia del Reich, y como líder del partido, y como líder, del Reich alemán, te otorgo, mi querido camarada Heidrich, el más grado, el más alto grado, de la orden germana, un monumento, fue erigido a Jair en Praga, pero por supuesto, cuando se acabó la guerra, en el año 45, los checos, ese monumento, lo demolieron, y después de la guerra, después de la guerra, pues, la viuda de Heidrich, terminó su vida, de manera, en Alemania, de una manera, ahí, tú sabes, bastante desconocida, y terminó sus días, como una camarera, en un hotel, nadie sabía, que era la mujer de Heidrich, la viuda de Heidrich, y sin duda, señores, la lección que nos deja, el atentado a Heidrich, es el hecho de que, sin duda, fue el oficial nazi, de más alta jerarquía, que resultó víctima, de la resistencia, en cualquier lugar, de los que estaba metido Hitler, no hubo ningún otro atentado exitoso, después que, el resto de la resistencia, estaba mirando con animosidad, incluso los aliados, a que la resistencia, como te comenté ayer, la resistencia polaca, la griega, la francesa, estaba haciendo cosas, y la resistencia checa, estaba como catatónica, que dije ayer, sin embargo, mira lo que lograron hacer estos muchachos, al costo de lo que acabamos de comentar, incluso al costo del ídice, pero sin duda, el atentado más importante, de la nomenclatura, de los oficiales alemanes, incluso, tú sabes que Himmler, después que lo capturan, y el caso de, también, de Gering, también, que terminan suicidándose, o sea, lo que queríamos hacer con Hitler, que era atraparlo, Hitler también se suicida, o sea, si te pones a ver, la única ejecución digna, de este panorama terrible, del mundo fascista, y nazista alemán, la única ejecución, es esta, gracias a estos patriotas checos, y qué pasa, claro, el aftermath, o sea, la estela, qué es lo que pasa después de esto, bueno, aquí dos lados, uno, la muerte de Heidrich, acelera los planes de Hitler, de exterminio, ahí es que justamente, inmediatamente después, se establece Treblinka, que Treblinka, era terrible, este campo de concentración, Sobibor y Belzec, y esto fue la llamada operación Reinhard, que era el nombre de Heidrich, que se bautizó esta operación así, en honor a Heidrich, pero por otro lado, a estas alturas todavía, que pasa este atentado, el famoso acuerdo de Múnich, bendecido por este señor, que a mí a veces, yo me siento tentado de decirle idiota, cosa que acabo de hacer, pero no habría de hacer, me voy a retractar, vamos a decirle iluso, Chamberlain, el primer ministro británico, que afortunadamente fue sustituido, por el hombre de los pantalones, que era Churchill, pues nada, es la fuerza de Múnich, en la cual acuden las naciones, lideriados por Chamberlain, y se sienta con Hitler, en la conferencia de Múnich, y le dicen, en vez de decirle, tienes que salir ahora mismo, ahora mismo, tienes que salir del Subetelán, y no se te ocurra dar un paso más, todavía no ha entrado en Polonia, en el 38, y lo que llega a Chamberlain, bajo la idea idiota, de la política, del apaciguamiento, cuando, cuando los tiranos, no hay manera, eso es, ponte los pantalones, y aquí se acabó, quítate el guante viejo, esto no puede ser de otra manera, lo dice a Hitler, bueno, ok, quédate con el Subetelán, pero tú no vas a hacer nada más, ¿verdad? Y Hitler, oh, cómo no, caramba, yo no voy a hacer nada más, acá atrás, ¿qué hizo? Se tragó a Austria, se anexó a Austria, sin tirar un tiro, por cierto, y se anexó a Checoslovaquia entera, y atrás, después, el día 1 de septiembre del año 39, cruza la frontera con Polonia, y todavía, de alguna manera, en este mundo, todavía estamos pagando las consecuencias, de la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué es lo que pasa? El acuerdo de Múnich, que santifica esto que te acabo de comentar, todavía estaba en vigor, pero ahí, el tipo duro dijo, esto se acabó, mira, rip, Churchill, aquí se acabó el acuerdo de porra, esto por la ventana, y por lo menos, era simplemente una suerte de solución académica, pero bueno, quebró el acuerdo este, que estaba todavía en vigor, el acuerdo de Múnich, y señores, nada, esta es la, lo que, lo que te quería contar, a pesar de que Hitler, le hizo las palabras a que te cuento, dicen que cuando Hitler se enteró, que habían matado a, 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 a Heidrich, y el modo que lo habían matado, dice que se puso furioso, se dijo que era un idiota, que es verdad, que cómo andaba solo, que cómo andaba de esta manera, que andaba por Praga, o sea, Hitler dijo que había sido un acto de estupidez, en la manera en que Heidrich se desplazaba por Praga, y tenía razón, pero bueno, señores, para terminar el programa de hoy, en esta narrativa, de este programa dedicado, a la, el atentado a Heidrich, finalmente, yo sé que el mucho de ustedes, anoche, yo logré que, ayer cuando hice el programa, y mientras ustedes vengan aquí, a este programa, que vieran seguramente, la película, Antropoide, Antropoide, esta película, que es una coproducción, checo-británica, francesa, o franco-británica, checa, como tú le digas, que se llama Antropoide, que es el nombre de esta operación, Operación Antropoide, que es la que le pone, pues, fin a la vida de Heidrich, y esta película, checa, que es el año 2016, tiene, la magnífica actuación de, la película dirigida por Sean Ellis, tiene la magnífica actuación de Gillian Murphy, y de Toby Jones, la película 120 minutos, la película se estrenó, te la recomiendo que la veas, en el festival, festival de cine, de Carlo Vivari, el día primero de julio del año 2016, y en el Reino Unido, el día 9 de septiembre del año 2016, fue que se estrenó la película, dura 120 minutos, dos horas, bien ejecutada, pero la película, nada, el tiempo se debe ver así, claro, porque este programa que he hecho para ti, es importante, porque la película, muy seria, y muy, yo que me he metido, como tú ves, en esta investigación, que me ha fascinado toda la vida, de Heydrich, la película, bien, bien cerca, pero tiene, por supuesto, que hablando así a la caribeña, tiene sus libretazos, sus cosas de, pero la película, muy precisa, en su abordaje histórico, de este asunto, y, pero, aquí yo te he contado cosas, que en la película no salen, por ejemplo, este detalle, que te acabo de contar, que aparentemente, Heydrich muere, a consecuencia, que se infecta, por el pelo de caballo, de la vestidura, del asiento, del Mercedes Benz, en la película, si yo no te cuento esto, en la película, cuando Heydrich, es víctima del atentado, hay un momento, en que la película, pues, la cámara, va hacia el asiento, y se ve, el hoyo, en la espalda, del asiento humiente, que acaba, de ser afectado, por la granada, pero esto, que te acabo de contar, no se dice, de manera que, ahora, que te acabo de contar, estos detalles históricos, y la película, comienza, con estos muchachos, saltando, llegando, en el paracaídas, bajo una nieve, atroce, un tremendo frío, a las afueras de Praga, ahora, que yo te acabo, de contar esto, tú puedes ahora, completar, con estas precisiones, históricas, que acabo de hacer, aquí contigo, ver la película, y va a ser mejor, para ti, pero, qué pena, hoy, que estoy haciendo, el programa contigo aquí, yo me compré hoy, y no me ha llegado, encontré, después que ayer, te lo prometí, en el episodio, de, este programa, está dividido en dos partes, para quien está mirando ahora, hay quien, cuando esto se quede fijo, se está fijo aquí en YouTube, y quien vea esto, que sepa, que hay un programa, que anteceda a este, que es la parte 1, está la parte 2 y final, y en la parte 1, yo hablo, de la otra película checa, del año 64, dirigida por, Giri Sequence, que se llama, Atentat, en checo, en inglés, se llama, Assassination, pero, como Assassination, es un nombre tan común, tienes que entrar en Google, y buscar con precisión, y poner, Assassination, 1964 Movie, o película checa, en 1964, para que vayas a dar ahí, y sin embargo, a pesar de que yo, di internet, arriba y abajo, yo estaba buscando, la película en streaming, y sin embargo, no la encontré, pero, si estaba en DVD, y había tres o cuatro, y me la compré, en la película en Amazon, me la compré, me va a llegar mañana, porque esa película, que es el año 64, en la cual actúa, hay un actor alemán, que es el que hace, de Heydrich, y un actor, Checo, que es el que hace, del principal, del atentado, esta película, del año 64, y este es el lado anecdótico, para terminar aquí, y venir ahora, los comentarios, que quiero comentar contigo aquí, esta película, que seguramente, algunos de ustedes, la vio esta película, yo era un niño, yo estaba como en segundo grado, en el 64, y esta película, yo la vi en Cuba, en mi infancia en Cuba, y milagrosamente, esta película, debió haber sido una película, quizás acaso prohibida, para 12 años, en esa época, que era niño, las películas estaban prohibidas, para 12 y para 15, después las subieron a 16, esa es la restricción que había, pero esa película, realmente, yo creo que no era para niños, sin embargo, a mí me fascinó, la película en blanco y negro, y después yo crecí, cuando yo recibí, instrucción cinematográfica, me di cuenta, que era una magnífica película, la veo primero, como una cosa de niño, ahí fue que aprendí a Heydrich, que era este tremendo criminal, que cosa eh, un niño de 8 años, y yo vi esta película, nunca más la he visto, de manera que la pedí, la película creo que me llega mañana, o pasado, y entonces, en blanco y negro la película, la veré, si ustedes pueden verla, se llama Atentat, en checo, assassination en inglés, y la película es del año 64, vengamos ahora señores, que mi esposa me está diciendo, que comente aquí, ay caramba, que bien, que maravilla, los comentarios, aquí está, Reinaldo Ábalos, que dice, saludos Pepe, Loli, que dice que está esperando el programa, Loli está saludando a todo el mundo, Federico Cabrera, señores, desde Connecticut, cuánto, la magia de YouTube, cuánto yo agradezco, cuando, están mirando desde lejos, desde, bueno, este programa se origina en Miami, pero con YouTube, no hay, no sé, esto decir que de lejos, no tiene lógica ninguna, porque es que depende de donde tú estés, ok, Reinaldo, y se me en día, y dando las gracias a mi esposa, a Mili, por el apoyo, sin la cual, Olimpia La Seca también, George González, que es un gran seguidor también de este programa, Leida Martínez, que no se pierde una también, y, eh, aquí está, Let's Travel, señores, que es este programa, parece un episodio, de las aventuras de la C de la tarde, Varela, señores, un abrazo para, 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 dice Varela, los que estaban haciendo el atentado, se asustaron, dijo Varela, si no, Jair no sale vivo, ahí está, Varela es un tipo tremendo, eh, Varela, señores, Fernando Garamba, Fernando Fernández, dice una verdadera detallada descripción del evento, y Marta Lina, mi amiga, de juventud y casi de infancia, mirando desde Las Vegas, Loli dice, fue poco, lo que hicieron por el traidor asesino, los checos fueron, los checos, los checos, señores, es un pueblo valiente, es un pueblo valiente, señores, valiente, y, eh, dice, mucho aquí que aprender, dice Oscar González, que siempre estaba comentando, y Marta Lina, y bueno, aquí están los comentarios, señores, gracias, como siempre, por la, eh, yo había, yo no había dado el teléfono, que es 1-800-9-58-11-60, si alguien llama en, de dos minutos, atendemos las llamadas, si no, eh, ponemos punto final, a, a la conversación de hoy, gracias, por haberme permitido hacer este programa, por el cual, yo lo he hecho con toda la emoción del mundo, y, yo hice este programa en radio, lo hice el año pasado, en Radio Martí, mi programa de Radio Martí, que salía, eh, al aire, por onda corta, para el planeta entero, y lo vio mucha gente, pero lo quería hacer para esta audiencia, aquí usted, así que, me ha dado mucha satisfacción, este programa, el ático de Pepe, ustedes saben que tiene una gran inclinación, por la historia, tenemos una llamada aquí, importante, señores, a ver, a ver, la primera llamada, que tal, de quién es, a ver, hola Pepe, buenas noches, Gaby, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo, Gaby, buenísimo el programa, bienvenida, esta tarde, estaba yo escuchando, gracias, esta tarde, estaba escuchando el programa de ayer, y entre que escuchaba el programa anterior, y desde hoy, busqué, y creo que esta noche, voy a ver la película, que, imagino que en español, sea como el hombre, del corazón de hierro, o algo así, esa es una, esa es una sobre Heidrich, claro, 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 pero esa la encontré en italiano, que se llama, Luomo dal cuore di ferro, y como la encontré en italiano, Gaby, 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 aguanta, espera, 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 no te vayas, a ver, repite eso, repite eso en italiano, eso te quedó como es, a ver, dile otra vez en italiano, cómo es, Luomo, no, la película se llama, Luomo dal cuore di ferro, es así como es, oye, te quedó bordado eso en italiano, o sea, el hombre del corazón de hierro, ¿no? Claro, claro. Correcto, y este programa, buenísimo, yo estaba esperando, y decía, ojalá mi papá no estén, porque a él, igual que a mí, nos interesan muchísimo estos temas, que tienen que ver con la primera y la segunda, guerra mundial, los nazis, y ahorita estabas ahí tú, leyendo un comentario de Fernández, y dije, bueno, pues mi papá está mirando el programa entonces, ya vi que lo está mirando, que de hecho, él de estos otros días, llamó Pepe, si no me equivoco, en el programa de Salgari, así que lo tienes como otro seguidor también. Oye, gracias, 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 Gabi, gracias a ti por tu llamada. No, gracias a ti y a tu esposa, lo dejo para que entre otra llamada. Oye, gracias a ti que eres una muchacha tan joven, y que te encanta la historia, eso francamente me encanta, me encanta de tu parte. Gracias, Gabi, un abrazo. Pero te digo, pero que, no, igual, saludos allá. Dime, 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 qué ibas a decir. Oh, bueno, señores, Gabi llamó, qué bueno, tuve una llamada, bueno, el teléfono es 1-800-958-1160, si no, tuve una llamada de Gabi, y como siempre, señores, gracias por la atención, el programa se queda ahí, muchas gracias, gracias a mi esposa Mili, que ha estado aquí, pues, haciendo el programa, dice que no, me dijo que no, y bueno, recuerden, señores, suscríbanse a este canal, a este canal, ese es el bar de la otomanía, baby, ajá, te voy a castigar poniendo el tuyo, pero si quedaste lo más bonita, porque tú no quieres, este es el otro, este es el otro mío, ¿eh?, aquí está, ajá, el show de Pepe Forte, el storyteller de YouTube, señores, gracias, como siempre, mi esposa Mili me dice que, por favor, se suscriban a la página, cosa que le agradezco, que le den like, al programa, que le den a la campanita, con la campanita acá, y si Dios quiere, bueno, en el próximo episodio de YouTube, nos vamos a encontrar aquí, en la cuenta de YouTube, ahora, no me queda otra cosa que decir, que bueno, señores, pues, nada, gracias, y bye bye. para la campanita, Gracias.